Lucha Libre 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 en la Arena San Juan-Pantitlán, pero ¿qué fue lo que dejó para Guapito este 2022? Un año de muchísimos cambios, ¿cuál es el análisis que hace él mismo? Pues me fue muy bien, gracias a Dios, desde que yo ingresé a Robles Promotion, y estoy muy agradecido al señor Fernando Robles, que me había abierto las puertas de su empresa, y hasta la fecha he estado muy bien, muy contento ahí con ellos, porque fue muy bien recibido, tanto como ellos, como la familia Robles, como la afición, la afección de Robles, y pues hasta ahorita he estado muy bien, muy a gusto, muy padre, muy feliz, y así voy a seguir echándole ganas para que el señor Robles esté contento con mi trabajo, y seguir adelante con él en la empresa de Robles, y pues vamos a seguir echándole ganas para lo que venga. ¿Hubo temor en algún momento, Guapito, sobre todo por cómo lo recibieran los compañeros, los rivales, el ambiente que se pudiera generar con la llegada del Guapito? Un poquito, un poquito, pero yo sé que donde el Guapito se presenta, el Guapito es bien recibido, donde quiera, en cualquier empresa, independiente, donde quiera, si en la calle me hablan, ay, Guapito, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y en una empresa, en una función, pues con más razón, ¿no? Es muy raro que donde no sea bien recibido. Yo, donde yo me pare, y no porque esté presumiendo, lo estoy diciendo con orgullo, con honor, de que donde yo me presento, yo soy bien recibido, y yo por ello estoy muy agradecido a toda la afición, y al igual a la empresa de Robles por mucho, ¿no? Que ahí voy a seguir hasta donde ellos quieran, y yo voy a seguir siempre adelante, y siempre les voy a brindar el 100%. Un Guapito que, de una u otra manera, se ha sabido adaptar también a los cambios, a los estilos que las diferentes empresas le han exigido, porque prácticamente, no todos los gladiadores a veces tienen esta posibilidad. Guapito, aprecio prácticamente todas las empresas. Claro que sí, las grandes empresas de aquí de México, que emplea Contexto Mundial, Robles por mucho, y pues en todas las empresas que he estado, me ha ido muy bien, gracias a Dios, en todas, en todas, y pues vamos a seguir adelante, echándole ganas. Perfecto, señor, no me queda más que agradecer muchísimo su tiempo, su palabra, que sea un excelente cierre de año, y un todavía mejor inicio de 2023. Muchísimas gracias, y al igual para ustedes, para los abstencionados de la Tijera de la Lucha Libre, siempre soy el bien apoyado de ustedes, y siempre gracias a ustedes, sigo vigente, y la gente no me olvida. Muchísimas gracias, y saludos, y feliz Navidad, y un próspero año nuevo.